Bueno chavales, estamos rodando por Macedonia. En la frontera, me hace mucha gracia la gente que va en los viajes y entra con la cámara grabando y tal, hasta que les dan el toque. Y algún día alguno tendrá un problema y luego ya saldrá llorando porque lo tuvo. A ver, en las fronteras no se graba ninguna. A ver, aquí hay hasta carteles de que si usas el móvil, 40 pavos de multa. Pero espera, son algo serio, no entréis con la cámara grabando, ni puestas, las guardáis y ya está. El día que os encontréis a un policía un poco de aquella manera, pues os va a quitar la cámara o os va a formatear la tarjeta. Hacer borrarlo todo o lo que sea. Eso, para empezar. Por África ya ni os cuento. Así que, la cámara y el móvil guardaditos en las fronteras. Super 95 a 73. O sea, un euro son 62 florines redondeando. 73, o sea que está a 1.10 así. Hay que llenar, hay que llenar. Bueno, pues estoy dando una vuelta, no sé muy bien por dónde. Porque había un cartelín que traía el centro y estaba la calle cortada. Y pues por barrios. Llama la atención que hay alguna construcción así. Recuerda a la era soviética y arquitecturas extrañas, tío, mola. Sigue lloviendo así un poco, que si da el sol, que si llueve. Y yo sigo sin encontrar una terraza que antes había visto y no paré. Aquí hay un bar, un café, así que aquí mismo. Bueno, un café 60 florines. Volvemos a los 90, chavales. Lo poco que he visto en Macedonia me está gustando mucho. Pero es todo, masa de bosques. Esta carretera está perfecta. Y he estado ahí en Vitola dando una vuelta por el mercado. Y puedo constatar que la vida está bastante más barata que en Grecia y que en España. Mirad qué lago hay ahí al fondo. Las montañas nevadas arriba. El lago al que voy a dormir hoy, a Oriz, es uno de los... Creo que es el tercero más grande del mundo. Y era un antiguo glaciar. Y no sé, vi fotos y me gustó mucho. Eso parece una mezquita. No entiendo nada de los carteles, de verdad. La llevo aquí media hora. Detrás del autobús y del camión que me adelanta el autobús. Welcome to Oriz. Jolín, yo quería hacer una foto ahí. Que hay escalones. Sí. Oh, oh, oh. Hay un castillo ahí arriba. La habitación es 12 kilómetros hacia allá. Y aquello de enfrente es Albania allá. Este lago hace frontera. Bueno, voy a ver dónde dejo los bártulos y me tomo una cervecita allá. Joder, ¿eh? Cabra, mucha pesca aquí porque hay pila de gente pescando, ¿eh? Estuve a punto de meter una caña ahí pequeña porque me mola pescar. Pero digo, al final es que no me va a dar tiempo ningún día. Y mira, podía haberla metido, coño. Si es que al final una caña y un carreto ocupan muy poco. Ay, nada. Para el próximo viaje. Bien. Bien. Restaurante Billy. Restaurante Billy. Bien. Gracias. Adiós. 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 Apartamento Lile Ya sabéis dónde venir Salud 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 Música Eso es el Museo del Agua, la Bahía de los Huesos, y me pongo en marcha, que llegan las excursiones de niños. Pues ahora voy a volver a Orrith, a ver la parte antigua de la ciudad, y un teatro que hay griego, con vistas así sobre el lago. Y bueno, la estancia aquí, súper bien. Y Boro, el dueño, bueno, súper majo. Ayer nos pusimos morados a chupitos ahí de orujo que hace el padre, caseros. Oye, perfecto, ¿eh? Me asentó el estómago, me dejó nuevo. Y hoy me he invitado a un café aquí por la mañana, nada, súper majo. Macedonia is the best. No puse aquí el móvil navegador, y estoy buscando en la parte antigua. Y me estoy perdiendo un poco, pero bueno, vi que hay un castillo allá arriba. Y de paso se enseña un poco el pueblo este. Mira, aquí hay una calle que sube. No, yo sigo por aquí, a ver dónde acabo, si hay coches. Mira, por aquí hay otra. Oye, todo lo que sea no subir escaleras. Es que es muy temprano. Cantidad de coches yugo. A ver, por aquí, mira, vamos bien, vamos bien. No, yo sigo por aquí, mira, vamos bien. No, yo sigo por aquí. Después de esta pequeña visita al Old Town aquí de Orritz, Albania nos espera. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!